a invitar a todo chepe una cosa una cosa una de chicharrón y uno de pesca como este mixto si se puede agarrar de chile y dado vez y no cuánto vale una de esos dólares que barato es cierto que lo que está con todo comprando comida al principio va desesperada luego le acabaron 5 lo que traía lo primero que yo me como la yuca sacochada no puede comer yuca sacochada sin con curtido por cierto es de que las pescaditas de las dos formas ese cultivo está bien gracias muchas cosas pero esto me ha gustado se va a caer el chiquito coman, coman, coman que de parte de Cuchi Cuchi de parte de Chepe de parte de Chepe viene mire, y esta pescadeta mire, viejo, porque cree que esto ha sido oscuro porque Cuchi Cuchi nos invitó a algo aprovechan ahí con la mesa la mesa está a dieta ahorita que rico el chicharón que rico el chicharón que rico bien barata los petos de la calle que están en la orilla y venden cocos en el salco los platos así lo venden como a 5 dólares y donde cama ahí en el salco donde venden cocos a la orilla de la calle que está un montón de puestos de coco yo quiero ver por donde se entra aquí yo quiero ver por donde se entra aquí para traer a mi mami mi mami le gusta montaje solo pongan sal cual sal cual titán no 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 es que la ruta de las flores incluye todo pero vayan te tiran las estaciones no mejor que sal cual no aquí se llama sal cual titán sal cual titán sal cual titán aquí va a tener mi abuela es que todo es que mire ven bueno sí pero es que piense que lo que no me gusta aquí es que está muy chiquito o sea solo es esto y la plaza esta de verdad ya estuvo todo si es todo el sal cual titán es muy pequeño o sea no si no hay nada o sea restaurante en la orilla uno que otro solo casa o sea por él decía si vienen a comer a comer si va porque ahí en la plaza hay de varias cosas y cabal cabal para los rellenitos pues así no se anda moviendo tan oiga ya se ha metido con usted mire gata ella usted le dice en gata ya que ella le dice en gata va aquella gata seca disecada y usted sería y usted sería gata ajá pero es que el nombre ese fue ya sé cuál le va a decir no para que ella gata disecada usted sería gata rellena engordada engordada rellena gata rellena gata rellena si rellena no 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 ya la veo con la cara de julito pero usted agarre capricho diga algún día me van a ver delgadita viejo de qué que hizo de lo que dijo en el micro que era chocollo como fue que yo dije que estás como choco algo así y que todos dijeron chocollas chocollas no me acuerdo pero que le dijeron de que usted no la dejaba comer o no sé no de qué que los sufrimores en el video iban a decir que ella no comía no pero yo me expresé mal ellos lo entendieron mal pero como están esperando ya no me acuerdo la verdad es que dijo pues la escuchen ustedes están esperando el momento para tocarla porque cuando ella dijo eso van a decir los suscriptores que yo no como y fue y usted le dijo que yo me exige mal empezó usted así con ella ah con el sarcamo que no come y él después empezó y dijo y eso ah de pacaya va a ver voy a ir que esto tostadito uy lo siento no lo ocupo si de todo mundo no lo ocupa yo quiero probar un chicharón yo quiero tiene un fredadito riquísimo pica el curtido vamos a ver qué buen sabor tiene mira la plata otra yo me comí y dijera nos invitaste para jugar 5 quietecito te quedaste hasta que te levantaste de ahí empezaste a hablar como 5 llegaron les dije calladito estaba sentado ahí el parque bueno no si le di a amarito ay 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 como fue dijo a ustedes les tengo que hablar claro algo así dijo para que entiendan que no entendía quien es más alta viste de dos no sé es más chiquita la audales no es más chiquita la audales que ella todavía de verdad o sea no llamaste bruta no soy igual viejo si no es más pequeñita un poquito un poquito un poquito más grande oye la ves sí yo me siento que es la vez más pequeña hoy vamos yo y él me dijo yo me rompe todo el récord de todo y yo no vos me dices más no vos me dices más nada más la audales me rompe el récord de todo ¿por qué? la magenana el de la Navelli el de la Navelli el de Chocoyo iguales iguales no estoy un poquito así por lo menos no estás para abajo o sea que más hasta la Navelli está desnivelado está desnivelado está desnivelado y todo está desnivelado no lo mismo mira no comer bien a tu pareja no me gusta eso pero así es un poquito tranquilo ¿qué le dices a los bichos allá dentro de mí creo que están tus parejas pero dice la audales que ya van así que no come solo comiendo no porque yo es mi limitada que dice la la Johanna que parecen gemelos que solo comiendo pasa la Navelli con la Navelli con la Navelli 2.0 y le digo a la audales pero ella no come no no la deja comer no 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 que van a decir los suscriptores que usted me va a pedir una queca si no como imagínese lo siento y vos no tenés para que te defiendan ah 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 no 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 y anda arrepentido todavía los suscriptores son cabales no solamente si tiene o no no y conociendo que viene del diablo choco está diciendo ah ah no y si la mayoría no entienden eso imagina que sea don José uno de los suscriptores como lo agarrara jajaja mando para que le espere para que le espere palabra que si hubiera mandado con José y me hubiera mandado con la puesta así me me anduviera paseando así me anduviera paseando las comidas por toda la cara mire así que ¿ah? ¿si que? si hubiera andado don José aquí con nosotros que es esa tentación anda de vaca anda de vacaciones con un planta de comida me hubiera pasado así hoy era aburrida dije que andan carro, carro, carro es que el señor te quiere mire con gorritas con gorritas con calzonetita pero lo quiere el viejo lo quiere lejos de su vida quiero decirle que yo quiere ver 3 metros más no, ya le regalé la foto yo yo ahora que la foto le regalé vamos, eh ya lo vi al lado ya lo vi al lado ya lo cambiaste es que tiene otra es que tengo una vez a los cuantos meses era rosado, verdad una vez a los seis meses y esto que es de gratis imagínense y aún así va una vez a los seis meses y eso todos los días por asado y a las cinco de la mañana me iba pero yo siempre porque por lo menos ustedes lavan los dientes cuando comen algo no se cuida nada pero a mí no me gusta andar de abracho porque la mitad de la comida me queda en cada mitad sí, pero qué gran parte está haciendo la verdad los frenos porque si tenía horrible dientes le agradezco a Dios que me andó bueno los dientes bien pequeñito porque no me lo que yo me lo quebré con el alicapis palabra la pulidora se pasó para descortarse lo que diga yo ni una vez la que sabía aquí mira como que tentadora probamos una solo para ver mire como es que la quesadilla buena es así la gruesa mira así como se mira por eso vamos que pasó con el process se miraba tan rico el process ah ahí sabe solo así cerra de grande pero vamos a ver si nos bajan solo para terminar para terminar el tour por esa cuatitamba cuando vale probemos la solo así hay de delgadito hay más gruesa esa es la 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 marques también y la muestra el marques otro de ese ah no pero no convenció no convenció para que ya si ya tiene buen tiene buen aspecto si 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 yo llevo de todo tiene buen aspecto ahí abajo se mira bien está delgado no tan grueso pero ahora vamos a ver el sabor solo me lo imagino nada pero ay diablo ay diablo ay no qué gusto después cuando ando bien en picnic no me van a no me van a querer hoy la foto como querés caral la foto si está buena si está rica si está rica resultado final resultado final está buena porosita porosita tiene hoyitos en medio de la mi carita en cuánto tiempo ya va quedando ya va quedando con plumón ya llega ya lo bueno de esta que no está nadita de atoradura como una cazadilla yo creí que así iba a ser yo también pensé que iba a estar reseca ya hablo probado la voz no 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 de veras ya tiempo chuga la barba y yo me quedo a la barba aquí que chido no 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 a la siguiente parada o darle la o darle la o darle la es que la estoy buscando nombre espérenme melissa o dale yo dale la víctima cual la siguiente parada ocho colla 2 para dónde dice usted no 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 de combinación ya pasábamos que entramos al pueblo entramos por el arco no más pasamos entonces si seguimos por esta ruta ayuda no pero hay que entrar por aquel lado por eso hay que pasar por san juan de no sé qué por san juan que también está cerca y luego si nos vamos recto es para apaneca pero no me atacó obviamente porque está como cada rato entonces después nos enviamos ya por la casa vamos a ayudar pero nunca hemos ido vamos a ver y está temprano todavía y allá donde hay una feria y allá donde soy a pango quizás más lejos de san salvador bueno está bastante como dice más seguro no sí pero está muy lejos y hay pan dulce bueno esta semita yo le dije que iba a vomitar de tanta comida que hasta la chicha le iba a caer de tanto que comía y no me hizo caso una semita de esta y gracias una semita de esta alta y pero en la que rica está y 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 Mielita de piña Un pasón pues Está bueno Ah, mira, pues vamos a ayudar Está bueno también Ni modo, damos dos salvadoras que le vamos a hacer Y es bueno que no quede así como usted, Cama Fanático del pan dulce ¿Cuánto le damos? Eso no es una tentación para nada, para mí Ponerle una tostada de yuca No, pero yo le regalé Que te la ponga, dije yo La yuca No, una crepa Ah, también crepa La crepa Uy Y así se ven a mis papas ¿A cuál? Ah, las papas fritas Al pan dulce Ah, también No, las papas fritas no son para mi delirio Pero el pan dulce sí Las papas fritas también Cuando andamos así, por ejemplo, en a taco O algo, lo primero que ves Ah, sí Es la papa frita Pero también el pan dulce Papas fritas De sol a sol, yo soy para ti Tú eres la luz que ilumina Pero es la misma Yo ni yo ando en panzado ya No, no, no Vamos a comer agua yuca Vámonos Tengo una ecuata Gracias.